Hoy no va a vivir, voy a pasar, oye, si nos vamos a ir. No sé, oye, mirad y vener, mirad y vener. No sé, oye, mirad y vener, mirad y vener. Hoy no va a vivir, voy a pasar, ome, si nos vamos a ir. Hoy no va a vivir, voy a pasar, ome, si nos vamos a ir.